Bueno, bienvenides a un nuevo encuentro de cantera. Este mes de junio estamos trabajando con la idea de pequeñas patrias. ¿Qué ideas, qué conceptos, qué sensaciones nos acercan a imaginar una patria? Bueno, estamos con Sofía Bianco, Sofía Ferraro, Ignacio Azcúa, que vienen por los cortos Lo que perdí en el fuego y Deconstrucción, Crónicas de Sucuyoc. Bueno, si quieren presentarse brevemente a ustedes, contar un poco, bueno, Sofía Bianco es directora de Deconstrucción y puedes contar un poquito del corto, con quién lo hiciste. Bueno, el cortometraje lo hice con mi productora, Julgora. Yo soy de La Plata, muy bien en la Facultad de Belles Artes, así que todo el equipo es de acá, de La Plata y de la Facultad. Está Natalia Dagatti, directora de Fotografía y productora, Fernanda Guaglionone, que hizo arte y la verdad estuvo también mucho en el proceso previo al rodaje. Y después Juan Bruno Blanco, que hizo sonido. Pablo Huerta hizo cámara, no me quiero olvidar de nadie. En edición estuvo Betiana Burgan, Sofía Escatini. Y bueno, y yo también, bueno, más o menos es el equipo. Y bueno, después, obviamente, del otro lado, ¿no? Frente a Cámaras, tuvo la noche, que fue el honor de poder tener la vida en nuestro cortometraje. Bueno, y Sofía e Ignacio, ustedes tienen un corto que se llama Lo que perdí en el fuego. Todos los cortos de los que estamos hablando en cantera están disponibles en el canal de YouTube del CCK para ver por una semana. Y les invitamos a hacerlo. Y ustedes tienen un trabajo que fue una creación colectiva. ¿Nos quieren contar un poco? Sí. Bueno, nosotros hicimos lo que perdí en el fuego. Lo realizamos entre cinco compañeros. Entre ellos son Camila Kohn, Lola Sánchez López, Belén Orfano y, bueno, Ignacio Escuán. Bueno, si bien en el flyer aparezco como directora, la realidad es que logramos entre los cinco. Cada uno tuvo una, cada uno tuvo una, tuvo decisiones muy importantes a la hora de la creación en sí. Bueno, después por razones de festivales y demás, terminamos haciendo la adicción a roles. Pero, a ver, Nacho, no sé si quieres. Sí, fue un poco más una cuestión eso, que se nos planteó que a la hora de tener que mandarlos y empezar el proceso de distribución, nos requerían un director y un productor. Entonces, bueno, ahí tuvimos que asignarnos roles, pero la realidad es que en el rodaje y en todo el proceso, los cinco, les cinco fuimos pasando por todas las instancias, digamos, desde el guión hasta la producción, desde el sonido, bueno, hasta lo que quedó al final. La fotografía sí fue más encarada por Sofi y por Cami. Cami también profundizó más en el sonido. Yo estuve en la producción, en la dirección de actores, pero en la voz de la imagen realmente fue todo una, realmente una construcción colectiva. Así que, nada, queríamos aclararlo. Cuéntenme cómo fue que lo pensaron esto, porque es muy poco frecuente o poco frecuente en el medio cinematográfico como trabajar tan yendo y viniendo de roles a otros, ¿no? Sí. Y es que en realidad lo fuimos armando al revés de cómo se arma un corto tradicionalmente. Es decir, no partimos de un guión, sino que partimos yendo a ese pueblo que es el 25 de mayo. Y cada vez que íbamos ahí, nos llevábamos imágenes del lugar, íbamos aprendiendo cosas del lugar, encontrando cosas. Y a raíz de lo que íbamos filmando, fuimos formando la historia, digamos. Más como un rompecabezas, no sé. Bueno, me parece interesante porque parte de esto es lo que permite el cortometraje como espacio de experimentación, ¿no? Digo, desde cuando se formaliza un poco, que supongo, Sofía Bianco, que algo parecido debe haber pasado a la hora de armar la narrativa visual para este como gran poema de Susi, ¿no? Contanos un poco cómo fue eso. Y en realidad, en realidad yo tuve la idea de hacer este cortometraje sin conocerla, Susi. O sea, llegué primero a ella por sus libros. Cuando leí sus libros, tuve ganas de empezar a encarar este documental. Así que fue como un proceso bastante largo en el de pronto, porque primero tuve lo que escribimos, porque de seguida se sumó a Nati. A esta idea tuvimos que buscar a cómo llegar a Susi, ¿no? Cómo contactarla y proponerla sobre un documental y que ya hubiera que sí. Así que yo lo que hice fue, un poco a partir de sus textos, de las que hubiera hecho en sus shows, armar un primer boceto de guión con cosas que me iban surgiendo, con algunas imágenes que me iban surgiendo. Cuando Susi aceptó hacer este documental, la verdad que nos conocimos gracias a un profesor mío, yo en ese momento todavía estaba estudiando, y contacté a un profesor que sabía que me podía hacer llegar a Susi. De hecho, cuando lo contacté, le estaba por hacer un cortometraje con Susi, así que me propuso a Nati a mí trabajar en su corto, y en esa instancia conocer a Susi, bueno, fue como, bueno, ahí la conocen y ven qué pasa. Así que en esas, un corto que creo que tuvo dos jornadas, así que en esas dos jornadas, mientras maquillaban a Susi, yo le contaba lo que quería hacer, y enseguida pegamos muy buena onda, porque enseguida encontramos algunas referencias que nos interesaban, y bueno, y a partir de ahí lo que hice fue armar este primer boceto de guión, y juntarme con Susi, primero hacerle algunas preguntas, hacerle algunas entrevistas, para, digamos, encontrar material también para mi guión, y después lo que hice, ya una vez que tenía guión, fue juntarme con ella unas veces para discutir ese guión, para ver qué cosecí y qué cosecí no, fue como, digamos, para mí, mi idea siempre es que documental fue hacer un retrato de Susi, entonces era muy importante también que ella estuviese de acuerdo con todos los textos, y de qué manera asesinada, en eso, ¿no?, como la construcción del cortometraje, y a su vez, como decía al principio, también, con los socios internacionales, cuando después en este corto, la contactó a Fer, que es amiga, que también es militante, entonces, me ayudó también a presentar esas imágenes, a que esas imágenes realmente expresan lo que yo quería, y así que, hace un poco no se construyó, digamos, un poco de tiempo, porque, sobre todo en el rodaje, Susi, por ahí, se iba a vivir, habilitaba, en el momento que estaba, en el interior y en el exterior, y entonces, nada, por ahí teníamos una jornada de rodaje, y eso se iba a la semana, otra jornada, y así que duró bastante, fue un proceso largo, y después de edición también fue un proceso largo, y cuéntame, hay algo común, son dos puertos muy distintos, pero los dos son retratos de personaje, pero, en uno, quizás, el personaje se explica, en el caso de Susi, se cuenta, el irse contarte a sí misma, y en el caso de lo que perdí en el fuego, lo interesante es que es un personaje como inasible, ustedes van tratando de agarrarla, y igual se va. ¿Cómo generan el vínculo? Que es una de las cosas como más, que más nos preguntamos cuando vemos documentales, ¿cómo se armó? Bueno, Norma es la protagonista, bueno, el único personaje. La conocimos de casualidad, la verdad, estábamos, íbamos a 25 de mayo, sin saber con qué nos íbamos a encontrar, y vimos Lola, creo que fue, vio a esta señora que estaba viviendo en una estación de tren, y, bueno, le llamó la atención, dijo, vamos a hablarle a esa señora, pues, la verdad, no sabíamos que iba a ser de nuestro puerto, y nos agarramos de lo que veíamos. Y, bueno, nos acercamos, hablamos unos 20 minutos, fue bastante incómodo, porque era muy rara la situación, y no sabía muy bien decirle. Y, bueno, esa vez nos fuimos, hablamos unos 20 minutos. Pero nos quedó buscando esa señora ahí, viviendo en esta estación de tren, y, bueno, hablando bastante en Buenos Aires, decidimos volver a hablar más con ella. Sí, anécdota, es que me acuerdo que no sabíamos cómo encararla, porque no sabíamos que ella podía interesarle para poder entablar una conversación con nosotros, digamos. Entonces, me acuerdo que Sofi pensó en la idea de cocinarle una pastafrola. Bueno, nada, se la llevamos, y le gustó, no había como mucha comunicación, pero era muy intrigante realmente para nosotros quién era y qué hacía ahí. Y, nada, yo me acuerdo que con esa pastafrola por primera vez nos dejó entrar a su casa y charlarnos un poco. Ahí empezó como el primer contacto, me acuerdo, con Norma. Sí. Y después, nada, se fue encariñando y nos invitaba a quedarnos a dormir ahí en la estación con ella y para mí eso fue reenriquecedor, como vivir la noche con ella, como, pues es muy distinto ir allá de noche a morir. Mismo ella nos contaba que le daba mucho miedo dormir a la noche por los ruidos que había de búhos o de los pájaros. Y, nada, nos intrigaba mucho eso. Sí, ese lugar era como como que tenía siempre algo de misterio para nosotros, digo, para nosotros no sé si porque nosotros veníamos de Buenos Aires, pero realmente significaba como todo un ritmo muy tranquilo, pero había algo en esos días nublados o en esos amaneceres o en esos ruidos de esas tardes que nos intrigaba muchísimo y que realmente era como ella que vivía hace muchísimos años ahí y también lo decía, ¿no? Como que la noche le generaba un miedo y como que había mucha presencia, no sé, de la naturaleza, de los animales, a no saber qué, pero claramente para nosotros fue como muy interesante. Es curioso porque se construyen, cuando yo pensaba en lo que perdía en el fuego, cuando pensábamos, nos llamaba, bueno, hay un dato hermoso del corto que es que ella viva en 25 de mayo y que en realidad ella trae su territorio adentro, ¿no? Y evocativamente todo el tiempo, pero está acá y se produce algo con el paisaje muy lindo para mí en el corto, no sé cómo lo trabajaron en relación a la imagen, que es que se produce un extrañamiento con el paisaje, es un poco esto que están contando, ¿no? Como, vemos un pueblo rural o semi, que podríamos reconocer y sin embargo se vuelve extraño, no lo reconocemos del todo. ¿Cómo trabajaron eso actualmente? Bueno, buscábamos mucho ir a espacios naturales como el lago, también por eso buscábamos mucho la luz del amanecer porque nos parece como un horario muy místico que dura menos de una hora y, no sé, a nosotros nos transmitió un montón ese clima. Mismo ahí es el momento que está todo vacío, no hay nadie y después contrastarlo cuando está en el pueblo, pueblo, con todo el movimiento, la gente. No sé si satisfacía la pregunta. Y no, o sea, para nosotros, o sea, era también extraño porque también hay como una construcción alrededor de que, bueno, sí, toda la mayoría o casi todos los pueblos de Argentina tienen como la estación de trenes, tienen como la plaza, tienen el gobierno, tienen la iglesia, pero cada uno, o sea, también es un mundo, como que nosotros, me confundo siempre a los pronombres, voy a decir todo el tiempo mal, pero nosotros siempre llegábamos a ese lugar y era muy extraño, sin embargo, y no era para nada la construcción que teníamos de pueblo y que también ese espacio tiene su extrañeza y también un poco cuando, yo creo que cuando empezamos a entender un poco el clima, el material, tuvimos muchísimo material porque tuvimos muchos viajes y realmente tuvimos mucho tiempo de búsqueda hasta poder encontrar cuál era el clima que nosotros queríamos, pero había algunas imágenes que habíamos captado en los primeros viajes que nos llevaba a ese clima y después fue como medio una mezcla entre que las fechas también daban nubladas y siempre había como mucha niel en ese lugar y después también un poco una intención nuestra creativa de buscar esos espacios intencionadamente y se fue armando un poco ese clima que viéndolo después también nos hace pensar mucho la percepción que tenía ella de ese lugar y cómo nosotros nos metimos un poquito en la historia de ella porque nos fascinaba mucho y empezamos a ver las cosas así como todo muy nublado como siempre muy cerca del lago y fue como una mezcla entre lo que se fue dando cuando íbamos viajando y un poco después lo que empezamos a buscar. Y Sofí Bianco ustedes también construyen un paisaje urbano súper intervenido como si pudieran de alguna manera evidenciar la subjetividad de Susi o trabajar sobre eso ¿cómo pensaron esta narrativa? Sí la idea de hacerlo en el burlesque era un bar que estaba en ese momento en constitución en donde Susi hacía mucho de sus shows y de alguna manera era como un lugar que ella sentía como su casa como su hogar entonces tomamos ese espacio y empezamos a ver de qué forma tomar cada uno de esos espacios construir digamos una imagen en cada uno de esos distintos espacios digamos usamos todo el baño a la cocina ¿no? lugares escenarios y la verdad es que un poco lo que decía antes pensamos mucho en cómo construir la imagen de ese espacio y en particular también la imagen de Susi para mí era muy importante como se reconoce a ella como la misma ¿no? el poema más conocido que se reivindica mi derecho a ser monstruo bueno esa monstruosidad de la que ella habla tenía que estar de alguna manera en el cortometraje entonces fue muy importante pensar de qué manera una especie de imagen de una sociedad no, no digamos utilizamos una eliminación para que su rol se vea que es ¿no? que eso fue parte de una decisión que tomamos pensando en cómo retratar a una persona trans y a Susi estimular ¿no? bueno eso fue la construcción de estos de estos escenarios muy importante también la visión de pensar esas también cómo transformar el espacio y hacerlo trabajar con algo también un poco de lo artificial como bueno para mí la escenografía más interesante es la que se armó en el escenario con las mandarinas y a su vez en esta nota que se pone a tomar mandarina se agarra en un momento y la mandarina le se agarra y se quiere comer obviamente estaba en el guión pero bueno se aportó como su magia también ¿no? bueno lo performativo ahí bueno les cuento que hay un montón de gente viendo que muchas gracias por estar aquí y que pueden ver los cortos si es que todavía no lo hicieron ver y recomendar a través del canal de YouTube del CCK y que por supuesto si tienen preguntas a los jóvenes realizadores pueden compartir y serán contestadas bueno tengo una pregunta que tiene que ver con la otra Sofía que un poco debe pasar hay un director de documental que a mí me gusta que se hagan que una cosa que afirma es que no nunca sabe bien lo que está filmando sino que después entra la poética después los todes describieron que fue en largo el proceso de postproducción fueron reivionando ¿cómo fue? sí sí un montón de veces muchas versiones del corto muy distintas hasta que nada van decantando las ideas de como lo bueno de ese corte y lo malo se va yendo por suerte tuvimos mucho tiempo para la edición y eso nos sirvió un montón porque porque con el tiempo vas viendo los cortes que vas haciendo con otra mirada como te vas despegando mucho más de las horas que estuviste filmando y y cae lo que realmente sirve y bueno esto de que seamos cinco como cada uno cada una con una idea distinta y nada va confluyendo y para mí fue re importante si yo también creo eso o sea inclusive nos tomamos tanto el tiempo ya era un proyecto que íbamos trabajando en la propia facultad y nos apuraban nos apuraban bastante pero nosotros ya estábamos muy encariñados con el material como que ya había algo que nos gustaba y ya pasaba por fuera digamos de lo académico y me acuerdo que ya teníamos el corte el corte que íbamos a entregar y y nada estuvimos de acuerdo en agregar la escena final que fue todo digamos realmente toda otra jornada que fuimos a último momento digamos por última vez a filmar y desde ese momento no hemos vuelto y bueno nada después hubo otra versión con el final mucho después digamos entonces sí yo creo que nos tomamos mucha libertad de la postproducción y es muy bueno que así sea si te dan las posibilidades realmente poder trabajar así porque permite decantar el material verlo tomarse un tiempo mostrarlo a otras personas y también esas ganas de querer viajar y volver a verla también nos dio el pie para eso para ir pateando hasta último momento pero bueno hubo que terminarlo en algún momento supongo sí ¿ustedes cómo piensan el documental? porque es curioso pero los dos documentales tienen un formato o un estilo o un código digamos que en el documental contemporáneo no es tan frecuente que es son documentales donde los autores no están tan a la vista ¿no? estamos últimamente más acostumbrados a ver la presencia de la realización muy a flor de piel y esto que es como una apuesta a algo que ya existía resulta muy novedoso a la hora de ver estos puertos ¿ustedes piensan en el documental como un terreno de experimentación? ¿les pasa con todo lo que hacen? ¿hacen otras cosas? ¿cómo lo piensan? Bianco si querés un poquito Sí, en realidad este documental digamos como que me parece que de alguna manera cada proyecto ¿no? tiene sus particularidades digamos este documental surgió un poco como decía antes y después no se construye a partir de ahí pero fue una forma también de encontrar como como un diálogo con ella ¿no? una base para empezar a hablar a los chicos yo era una pastatrona yo llevé la primera versión de Ivo Me parece que la perdimos un poquito a Bianco vamos a esperar que vuelva es genial esto porque siempre en la fantasía eso de cómo se hace en las películas el imaginario es enorme y después la realidad esa es una pastatrona entre maquillaje la que yo estoy haciendo ¿no? de una manera más orgánica ahí estás de vuelta Sofía estoy sí bueno eso decía ¿no? como me parece que depende un poco en general yo con siempre los proyectos incluso si es ficción me parece muy importante que haya como una investigación fuerte atrás de eso ¿no? como en el documental tuve que conocer a su presentarlo y charlar mucho mucho bueno a la gente charlar mucho ¿no? pero en las ficciones que hice también por ejemplo hacer como cierto tipo de 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 me parece que eso es muy importante después cómo se desarrolla cada proyecto esto ¿no? como que cada proyecto tiene su particularidad pero si por ejemplo me ha pasado tenemos un largometraje con la productora que se llama Las Olas y es una ficción que se firmó en la costa pero digamos hacer ese largometraje me implicó yo soy guionista y me implicó ir a instalarme la costa en la que pensaba reconocer un poco el territorio un poco pensando también en esto en el corto de los chicos ese trabajo como más de campo es necesario para para encontrar las imágenes ¿no? para encontrar también esas sensaciones que uno quiere sentir y mismo perdón no, mismo a veces como pasarla mal como pasarla mal en el rodaje es importante también como hacer cosas que te hagan sufrir un poco como para mí eso se ve después sí es como una mezcla como lo que decís vos como lo que dicen las dos Sofis como ir preparado para saber cómo intervenir un poco en eso que te pasa ¿no? o sea tenés que estar con mucha información para saber qué es lo que está pasando y poder entender y poder meterte pero después es como que toda esa información se va una vez que ya estás ahí como que desaparece porque no sirve nada porque lo que lo que ella o el personaje o la actriz social que te diga ya es lo que le pasa a ella entonces toda la información que podés haber buscado ya no sirve y ahí es cuando también tenés que poder ver, ver, ver material y preguntar cosas y preguntar cosas o ni siquiera es preguntar sino acciones o no preguntarle o saber cuándo una situación es incómoda y esa situación incómoda también puede generar que se muestre ese personaje mucho mejor o no entonces sí también hay que saber creo yo desechar material cómo saber cuando por más de que uno vea que tiene un montón y que todo eso conforma a ese personaje saber qué desechar qué dejar también lugar para la intriga ¿no? porque no es simplemente mostrar lo increíble que son estos personajes para nosotros sino también que el espectador pueda construir a partir de eso que se le da construir algo propio que creo que también es algo que me gusta y noté también en el docu de Sofi que no está contado todo lo que ella dice todo lo que ella piense todo lo que hace deja mucho lugar para el chiste para el humor y está bueno eso también porque te da más ganas de conocerla por lo menos en mi caso de leer cosas de Susy o de saber cosas más de ella siempre Sí, como un ejemplo entre perdón No, perdón volviendo también un poco a la pregunta porque me parece que también nos fuimos un poco de tema esto del documental ¿no? de lo específico del documental me parece también como bueno ya me parece esto como diferenciar tanto el documental de la ficción ¿no? esto que vos decías de un tipo de documental que por ahí estos dos documentales no está me parece interesante ¿no? también como es como bueno reconocer también que en el documental también hay una mirada ¿no? que la cámara no está desde afuera porque en realidad la cámara nunca está desde afuera entonces es también eso ¿no? mostrar que uno está ahí y desde qué lugar está esa mirada me parece como interesante esto que proponen pienso no sé quiénes son quienes están viendo pero si hubiera gente que esté queriendo hacer es re lindo esto que plantean bueno primero de la mirada que siempre existe ¿no? no solo existe es una toma de poder y de posición y de etnológica ¿no? pero de golpe es muy lindo como en estos documentales insisto a pesar de que esa mirada no se explica no no habla de su presencia este toma eso como toma unas posiciones que lo rico para mí es que son mucho respeto y muy amorosos hacia los personajes como si realmente hubieran logrado es difícil retratar gente y no 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 restringirse a lo informativo digamos ¿no? que eso pasa mucho entonces ahí me parece para mí encuentro como la magia de estos cortos y me parece interesante pensar en esto que decían como de poder mantener una relación entre la reflexión y la disponibilidad ¿no? como hay una reflexión previa pero en el momento de estar lo que estamos como estamos trabajando con lo real hay una disponibilidad para lo que ocurra que es parte de lo que habrán tenido que entrenar ¿no? sí bueno quería decir que sí que creo que un poco lo único que sirve de saber que vas a hacer un documental o que querés hacer un documental es esa idea de que bueno no sabés y cualquier cosa puede ser y te largás y también no tenés esa seguridad de tener que tener un guión antes entonces te permite un poco esa libertad de jugar pero después lo que estás haciendo es todo ficción digamos o sea simplemente ese marco estilístico yo creo que por lo menos nosotros lo aprovechamos como para decir bueno estamos jugando acá vamos a encontrar algo y eso cuando lo encontramos nos encantó y como que hubo mucho cariño eso creo que es como que hubo mucho afecto y entablamos nosotros con ella y nada ahí ya no importaba después si era algo que realmente ella haría o no si es inclusive nuestro corte yo creo que llega un punto en que no sabés si es un sueño o no y es un documental retratando un sueño con lo que debería ser un documental entonces nada yo creo que sí es para el principio para que te dé libertad y quizás creo que en eso lo he estipulado para una ficción de que tenés que tener toda una producción de que tenés que tener todo un rodaje que se te viene encima y que después del rodaje ya tenés que empezar con lo otro el documental como que siento que nos permitió eso poder jugar pero después obvio es una ficción es una construcción que nada que creo que está bueno poder agarrarse de las libertades que te puede dar cierto estilo pero después ya no importa de hecho nuestro documental también fue participó de festivales como ficción digamos no sé si lo saben no sé si los festivales documentales saben que nuestro festival estuvo también con ficción pero bueno para qué decirles digamos bueno no sé si quieren hacerse algunas opiniones conversaciones vamos a ir cerrando y que para que las personas puedan ver los cortos y después incluso volver a escucharles a ustedes si no no a mí la verdad que el corto de Chiquis me gustó mucho me gusta mucho sobre todo la fotografía que tiene un poco lo que decía recién Ignacio esta cosa de bueno de que no se termina de entender si eso es un sueño ¿no? como esta cosa un poco lítica que me parece que es muy atractiva gracias si a nosotros a nosotres también nos gustó mucho tu corto nada nos gustó mucho también como entablaste todo como el clima nada como la mostraste a ella muy lindo sí es difícil para mí porque bueno ella es increíble ¿no? como por lo menos de la comunidad de la disidencia sexual a Susy la adoro pero me parece que es muy difícil igual también transmitir ese ritmo que tiene ese sarcasmo esa ironía y como que lo resentí en el corto las mandarinas todo como mantener ese todo el tiempo como que es un show una performance sea en la calle sea en donde sea como que siempre siento que se repudo transmitir eso de ella que es único y que por eso también la queremos y que hubo lugar para la reflexión ¿no? como no elegiste mostrarla en los momentos quizás que estaba diciendo algo increíble decidiste como que la cámara se vaya para otro lado y que muestre una tormenta como me generaba intriga eso pero había como algo que se venía y ella hablando como de la juventud que tiene que disfrutar que tiene que darse el lugar para el goce y era como unas imágenes que contrastaban pero me hacían como escucharla más a ella entonces yo no sé me pareció muy interesante que te hayas dado esos espacios que no no hayas tenido que abundar en todo lo que era ella que podría haber salido no sé bailando cantando de todo podría haberlo hecho y sin embargo diste ese lugar para que podamos escucharla digamos y eso está bueno me encanta gracias bueno un placer muchas gracias por estar aquí a las personas les decimos que pueden verlos en el canal de youtube que van a estar el domingo que viene y que el domingo que viene entran otros dos cortometrajes dos tibes que nos jugaba el fuego y vamos a tener a las 19 otro en punto bueno un lujazo gracias por muchas gracias gracias a ustedes adiós chao bueno gracias gracias